H.L. viejón Con las cámaras de mi compa Sergio De Los Ángeles Dicen que logró sus metas Miran el éxito pero no les cuentan Tantas batallas que pasa el viejo No te rezó por el río del sol Y no quedó mi cabalón Y sovié a tener el amor Fue la costa moral y se cayó En la construcción de la lucha mejor Dejado de alto la bandera No miran fin de las trocas que estos cuentan Tanto de robes y cagopisteo Y con roderos y se amaneció En esta vida solo el loco Se va creyendo en uno sonido y en la luna El año está sagrado ya se ha marchado Quedan los recuerdos de lo batallado Sino que no Fue ser viejo Conceo la boca de alguien que hundía lo mío Si llamo Marcos y quedo confirmado que ya tu fue ¡Ajá! ¡Un truco! ¡Viejo! ¡Esto va a ser parte! ¡Listo! ¡Sáquenla! 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 Llegué a la subida La cañita de tu cariño Ahora aquí me toca decirlo Nadie creyé en mí cuando empecé el camino A los 17 subí al lino Y a los 24 batallé también Y yo tenía el deseo de tenerlo todo Quería que a mis hijos No pasara lo mismo que de mí no pasé Por eso al despertar volteo Y miro al cielo Y recuerdo a mis viejos Ellos me enseñaron a ser un hombre de bien A todos mis hijos lindos Somos el ejemplo de sur al viejo El viejo que luchó por arroz lo mejor ¡Hasta el cielo viejo! ¡Hasta el cielo viejo! ¡Hasta el cielo viejo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! Gracias por ver el video.